Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a realizar esta vez el proyecto del reloj que estuvimos viendo en clase el proyecto del reloj analógico, el de las manecillas después seguramente haremos el del digital, el que tiene los números pero vamos entendiendo un poco cómo es el conteo de este vamos a ver algunas funciones, vamos a trabajar un poco con ángulos, con grados con algunas divisiones pero yo los voy a ayudar, se los voy a dar para que ustedes lo hagan bueno, vamos a hacer un reloj, entonces el gatito se tiene que ir y aquí venía una de las dudas que teníamos y era si hacíamos la esfera del reloj como un objeto, el objeto cuando yo lo iba a dibujar yo elegí el borde 60, ustedes elijan el borde que más les guste a mí me parecía copado el borde ancho voy a elegir un círculo y mientras mantengo presionada la tecla de mayúsculas hago un clic más o menos por acá y arrastro para que el círculo quede perfecto lo que tenía que hacer era luego centrar la cruz celeste con la negrita y me quedaba centrado el objeto sin embargo aquí el objeto pasea por todo el escenario y este va a ser un problema por eso no me conviene hacer la esfera del reloj como un objeto sino más bien la voy a hacer como un fondo por eso voy a entrar aquí a escenario, voy a dibujar un fondo y aquí voy a hacer la esfera del reloj siempre recordá que no se salga del recuadro este la voy a poner aquí, la centro entonces y ya tengo en mi escenario un fondo centrado ya estaría lo que voy a hacer a continuación ahora es agregar las líneas a hoy si voy a elegir un objeto porque las manecillas van a girar la primera que voy a agregar es la que se llama line o línea que es esta que está aquí en la rojita y aquí tengo que hacerle unos ajustes a esta línea antes de empezar primero, la línea así como está es demasiado grande vos podrías cambiar el tamaño acá a 30, 35, 50 pero esta vez no vamos a tocar este tamaño vamos a ir directo a disfraces y lo vamos a hacer desde acá ¿cómo lo vas a hacer? con esta herramienta de selección vas a hacer clic en la línea y si vos te fijas en la parte ahí estoy agrandando un poco el zoom aquí al costado tiene tres puntitos el del medio me va a servir para cortar la línea y voy a alejarme un poquito y esto voy a tener que en lugar de centrarlo al centro con el centro como hice con el círculo porque me quedaría de esta manera lo que voy a hacer es ahí lo que voy a hacer es ponerlo más bien sobre el borde de la izquierda alineado con el centro de este recuadro y ahí me voy a dar cuenta que todavía me queda un poquito grande entonces lo voy a vamos a hacer un zoom y lo voy a achicar un poco más de acá yo diría más o menos antes de seguir modificando esto una cosa es el centro del dibujo en sí que es esto de aquí y otra cosa es la posición de mi dibujo de mi objeto en el escenario antes de seguir con esto me voy a asegurar y voy a traer el bloque movimiento ir a 0 en X y a Y en 0 antes de seguir modificando el tamaño de la línea le hago un clic a este bloque y ahí la tengo ya tengo este centro o este borde de la línea este extremo en el centro del escenario porque ese extremo izquierdo es el que yo puse aquí para que coincida con el centro una vez que tengo esto ya puedo seguir corrigiendo el largo y a mí me gustaría que el largo de a poquito quede más o menos a la mitad del grosor del negro ahí está ¿listo? noto que el tamaño fui acortando el disfraz para tener una mejor noción este objeto lo puse en 0,0 entonces voy a traer al presionar la bandera verde voy a traer apuntar en dirección que es este que está acá le voy a poner dirección 0 porque tiene que empezar hacia arriba y entonces cuando presiono la bandera esto va a estar así hasta ahí ya tengo el segundero listo para trabajar lo que le voy a pedir a este segundero es que dé una vuelta completa en toda esta esfera recuerden que la vuelta completa es de 360 grados pero como son 60 los segundos que hay en todo el reloj voy a hacer una división simple 360 dividido 60 me va a dar 6 tenés dos formas yo le voy a decir que gire ojo con estos dos de aquí porque el primero va a girar en sentido horario y el segundo en sentido antihorario necesito este ¿sí? yo te dije que es 360 dividido 60 entonces le digo que gire 6 grados ¿podés hacer esto? o podés hacer esto si te gusta trabajar más con las matemáticas traes de operadores la división y le decís que sean 360 dividido 60 obviamente que este resultado te va a dar 6 y lo pones acá o simplemente pones el 6 es como vos quieras no hay ningún problema ¿cuántas veces tiene que girar 6 grados? en todo caso voy a ir a control y le voy a decir que esto lo repita 60 veces ¿es verdad? porque son 60 segundos y va a ser esto ahí lo tenéis dio una vuelta completa el problema es que la vuelta la está dando muy rápida y en realidad tendría que hacer cada paso cada vez que pase un segundo y entonces voy a agarrar y voy a traer de la categoría control esperar un segundo y lo voy a poner aquí arriba cuando yo presione la bandera va a pasar esto cada un segundo va a girar 6 grados tengo el segundero listo le voy a poner aquí de nombre segundero para no equivocarme ahora necesito hacer el minutero el minutero también va a girar 6 grados cada un minuto porque son 60 minutos al igual que este son 60 segundos voy a hacerlo muy simple voy a agarrar este clic derecho y lo voy a duplicar ¿si? al duplicarlo voy a frenar esto y al presionar la bandera verde obviamente tengo dos funcionando igual así que no lo voy a ver pero a este le voy a poner minutero minutero voy a hacer algunos cambios voy a ir a disfraces le voy a cambiar el color al minutero le voy a poner un color medio negro ¿si? entonces voy a agarrar el tachito de pintura o simplemente puedo hacer esto selecciono la línea y aquí donde me marca el rojo le cambio por negro y ya está esa es una forma de hacerlo o con el tarrito de pintura elijo un color y le hago clic acá y también lo cambio ¿si? la que vos quieras está bien seleccionas la línea le cambias el color y listo el minutero tiene que ser más cortito así que lo voy a cortar más o menos hasta acá yo ya sé que este borde ahí está este borde de acá de la izquierda coincide con el centro de la esfera bien vamos a la programación entonces este tiene que girar cada un segundo tiene que girar seis grados la pregunta es ¿cuántos segundos hay un minuto? y entonces vos dirás que cada un segundo el segundero avanza seis grados pero cada ¿cuántos segundos avanza el minutero una posición? podríamos ponerle cada 60 segundos y entonces cuando presiono la bandera tengo un segundero que está avanzando y un minutero que avanzará seis grados 60 segundos después ¿si? hasta ahí nos vamos a quedar con este trabajo obviamente que para que funcione esto siempre yo voy a agarrar y voy a traer el por siempre lo puedo poner aquí y lo mismo haré con este y le pondré el por siempre por aquí estoy poniendo lo que había hecho recién que estaba acá dentro de un por siempre y luego aquí entonces quiere decir que mi reloj va a funcionar hasta que yo lo pare ¿listo? en clase vamos a hacer el horero o el horario y vamos a seguir trabajando con esto les mando un fuerte abrazo y vamos a seguir